Hola gente de YouTube, estamos aquí desde San Bernardino, California en Zoom Evolution con mis chicas presentándoles otro video, el anillo de Jennifer López, comenzamos y nos vemos en el próximo video, estamos aquí desde San Bernardino, California en Zoom y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!